El querido de mi amigo, ahorita lo vamos a hacer para que vaya Ahí le va pues, le vamos, vamos a tener ya dos Me gusta tener ya dos, me gusta tener ya dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La playa me está esperando Por ahí viene mi lupita, por ahí viene mi lupita Vestida de azul celeste Ese amor ha de ser mío, ese amor ha de ser mío Aunque la vida me cueste ¡Hala, oiga! El cielo viene bajando, del cielo viene bajando Una blanca palomita La que le lleva y le trae, la que le lleva y le trae Las cartas a mi lupita Me gusta tener ya dos Me gusta tener ya dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La playa me está esperando ¡Oh, oh, 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 ¡Gracias!